Buenas amigos del canal, soy yo, Animake, y estamos hoy en la guía de Darius. Vamos a explicar como siempre el equipamiento, las escuelas de habilidades, las habilidades y demás. Vamos a empezar explicando la pasiva, que es hemorragia. Los ataques y habilidades de daño, todo lo que use Darius, aplica una hemorragia, que además si se le pega a diferentes campeones obtiene 5% velocidad de movimiento. Vais a ver, se le aplica como una gota de sangre y obtienes velocidad de movimiento. Cuando se le quite, la perderás. Estáis viendo, ahora lo veis, 365. Luego tenemos el 10 map, que es más cerca de tu enemigo, más le golpeas y más lejos del círculo, es decir, en la parte exterior pegas menos. Os lo voy a mostrar. Ahí está el golpe. Muy bien, lo veis, también aplica la hemorragia que hemos dicho anteriormente. Luego tenemos el golpe a tron. Lo que hacemos es que pegamos un 120% más de daño, ralentizamos el aprecio de ataque y la velocidad de movimiento del enemigo, y además se reduce por cada acumulación de hemorragia sobre el objetivo. Como veréis, le pegas un golpe más fuerte y se aplica también la hemorragia. Luego tenemos la el atrapar. Pasivamente obtenemos penetración de armadura y activa lo que hace es que tiras del enemigo y se te pega. También quiero añadir que cuando tiras del enemigo a través de una pared o que esté cercano el cono, también lo puedes agarrar. Luego por último tenemos la definitiva, que es la guillotina nociana. Esta habilidad es muy muy buena por lo siguiente. Bien, saltamos hacia el campeón enemigo, le golpeas con impacto letal, y además infrigo un 20% de daño adicional por cada acumulación de hemorragia en el objetivo. Si matamos al campeón, la recuperamos. Es decir, volvemos a tener la definitiva. Lo vamos a mostrarlo. 5 cargas, lo pego así. Como veréis, lo dejas desangrado y se muere. El daño que le pega es verdadero. Tenerlo en cuenta que las armaduras las vas a ignorar. Por eso es muy importante las cargas de hemorragia cuando vayas a rematar a tu enemigo. Muy bien, vamos a ver si explicamos todas las cosas. Empezamos, pues, como no, por el equipamiento. Empezaremos el juego con un equipamiento bastante off-tank, porque Darius se está montando de la mejor forma que es el off-tank. Empezaremos con botas y 3 pociones de vida para aguantar la línea un poco, y en caso de que tengamos un personaje arriba que nos dé muchos problemas, armadura de tela y 5 pociones de vida. En la primera vuelta a base os recomiendo dos cosas. Os montáis un cinturón de gigante y rápidamente vais a poner un aguarmo para aguantar la supervivencia, o también podéis hacer un bacteriófago. Actualmente os recomiendo más cinturón de gigante por el siguiente motivo. El cinturón de gigante nos da 380 de vida y podemos hacernos más rápido la aguarmo, pero con el cinturón de gigante al empezar el juego vamos a aguantar mucho más la línea arriba. Después, rápidamente, después del cinturón de gigante, veréis un poco raro la build, pero os la recomiendo, pillaréis el esmultecedor, porque ganáis 25 daños de ataque, penetración de armadura y reducción de enfiamiento. Luego, cuando volvamos a base a por botas, pillaremos la de mercurio, ya que la tenacidad nos ayudará a quitarnos los stuns más rápido. Luego, podemos pillarnos rápidamente la aguarmo, que es el objetivo más rápido que necesitamos para que Darius sea un personaje bastante tanque, aguante muy bien la línea de arriba. Si preferís aguantar, pero en menos escala, podéis pillaros el bacteriófago más antes que la aguarmo. Luego, según el top que tengamos, si tuviéramos un top bastante duro, pero es mágico, si en caso que fuera mágico, pillaríamos la fauces de Malmotius, por el 55 daño de ataque, la resistencia mágica, que le otorga un más uno de daño de ataque por cada 2,5 de vida perdido, y también que tenemos el salvavidas, que al recibir daño mágico que reduzca la vida por debajo del 30%, saldrá un escudo que absorbe 400 puntos de daño. Pero, en caso que tengamos un enemigo muy duro físico, pillaremos ante el mazo helado, que nos da 700 de vida, más 30 de daño de ataque, y su única pasiva, Gélido, hace que nuestros ataques ralenticen al enemigo. Después, podemos terminar con el emboltecedor, la cuchilla negra. La cuchilla negra nos va a venir muy bien para tener ese daño que nos falta ir de camino a aprovechar el emboltecedor y no perder ese oro obtenido. Por último ítem, ya es bastante situacional. Os puedo recomendar tanto como el presagio de Randuin, para tener más vida, más armadura y aguantar más los combates, o puedo recomendar también incluso el ángel de la guarda para resucitar de nuevo y poder levantarte otra vez para pelear. Si os fijáis, esta build sirve mucho para que Darius aplique mucho a su definitiva, es decir, aguantar muchos daños, degastar a tu enemigo con las hemorragias y con todas tus habilidades, y por último le pegas el guillotazo nociano y caes solo. Vamos ahora a la secuencia de habilidades. Como nos vamos a basar en degastar y en joder a nuestro enemigo, empezaremos priorizando la Q a nivel 1, después al 2 la W y al 3 la E, para poder agarrar a nuestro rival y pegarlo a nosotros para los ganqueos que nos vengan de la jungla o para, por ejemplo, matarlo incluso bajo torre o sacarlo de la torre. Luego a nivel 4 o 5, y lo que más vamos a priorizar es la Q por el tema de degastar a nuestros rivales, porque la Q en daño base está bastante bien y es bastante fuerte. Luego priorizaremos la W para hacer el segundo daño bastante alto, y luego por último la E para ganar la penetración de armadura restante y atraer al enemigo. Y como siempre, la definitiva la vamos a respetar. El tema de las runas, vamos a ponernos la gran marca de daño de ataque para que nos apoye en el early game, el gran señor de armadura para apoyar un poco la defensa física, el gran grifo de resistencia mágica progresiva para aguantar un poco a los enemigos mágicos que no puedan salir en el solo top, y la gran quita esencia de daño de ataque para obtener daño de ataque base y poder eliminar a los enemigos sin ningún problema. Con esto aguantaremos mucho mejor la línea de arriba. Por último tenemos las maestrías, que es ataque 9 de defensa 21. Con esto ganaremos el ataque suficiente como para aguantar el enemigo y con la defensa seremos mucho más duro y más difícil de tumbar contra cualquier rival que nos encontremos arriba. Como veréis, Darius no es tan difícil, es un personaje que si te lo montas of time, es un personaje muy duro y muy difícil de tumbar y te vas a basar más, vamos a decir realmente, en degastar al enemigo y pegar quillotazos nocianos. Además, como sabéis, si matas a un enemigo con la quillotina nociana, puedes volver a tenerlo y matar a otro. Pues bueno, amigos del canal, espero que os haya servido esta guía de Darius of Time y como siempre, pues muchísimas gracias por verme, espero que os haya servido y recordad darle a like. Y un saludo.